Corresponde el tema a energías renovables. Durante la presente edición, bajo la temática de energías renovables, se buscará abrir el diálogo y la reflexión sobre los medios alternativos que se están generando en México y en el mundo para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, así como la generación de energías alternativas para cuidar nuestro entorno sin perder la competitividad dentro de un mundo globalizado. Insisto, me da muchísimo gusto estar aquí e iré presentando a nuestros distinguidos invitados. Ícono del pop latino con millones de discos vendidos, creador y presidente de la Fundación Hombre Naturaleza, además de empresario y accionista, en uno de los contact centers más importantes de Latinoamérica. Apasionado de la naturaleza y consciente de los problemas ambientales actuales, ha luchado por fomentar el respeto a la naturaleza y su conservación, compartiendo con su público este mensaje como una llamada de atención acerca de la urgencia de tomar acción para preservar el medio ambiente y aprender a vivir en armonía con éste. Fundó la Asociación Civil Hombre Naturaleza en 1996, que actúa en pro de la conservación, educación y comunicación ambiental. Desde 2010, organiza el Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, ECOFILM, el cual premia 15 cortometrajes al año y los difunde en distintos festivales nacionales e internacionales. El año pasado fue merecedor del reconocimiento del Sol de Oro Especial, otorgado por el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona y nombrado líder de cambio climático por The Climate Reality Project, organización sin fines de lucro, involucrada en la educación y la promoción relacionada con el cambio climático, fundada por Al Gore. Sí, señoras y señores, su nombre es Emanuel Larcha. Toda la gente que está aquí conmigo, que me acompaña esta mañana, tiene unas trayectorias increíbles, maravillosas, profundas, comprometidas. Entonces, bueno, voy a presentar antes que nadie al señor embajador de nuestra querida hermana República de Chile, que es un ejemplo en un duarteaga. Este año Chile es el país invitado y pues ustedes tienen que saber que Chile es un país que en lo que es energía renovable, energía solar, energía renovable, es uno de los países líderes de América Latina y el de mayor crecimiento. Es increíble un país... ¿Delgado? ¿Largo? ¿Verdad? Igual que el embajador. Igual que el embajador. Eso lo dijo él, no yo. Con una gran fortaleza y una gran conciencia y un gran criterio de las cosas que hay que hacer y hay que defender. Y es un ejemplo para todos los más países de América Latina. Realmente su crecimiento ha sido increíble. Yo, cuando fuimos a la reunión del año pasado con Al Gore, de verdad, él presentó a Chile como un país de una potencialidad y de un esfuerzo increíble, ¿no? Y de un compromiso. Así que muchísimas gracias, señor embajador, por estar con nosotros. Es una alegría, ¿no? No creo que las cuestiones del medio ambiente tienen que ser cuestiones para que pase la moda, ¿no? No creo que pasará la moda nunca, porque sí tenemos que luchar muchísimo por lo que es nuestra tierra. Se habla mucho del cambio climático y se habla poco del daño que produce en el ser humano todos los contaminantes, todas las partículas suspendidas, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Los cambios climáticos en el campo, en la piel, en la producción de los alimentos, en el mar, en los ríos, en la desaparición de especies. Entonces, y no creo que, lo he dicho muchas veces durante muchas de las ocasiones que han estado ustedes conmigo aquí, que no puede ser una cuestión de moda. El cuidado de la tierra es como el cuidado de uno mismo. Nosotros no podemos pasar de moda para nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar igual el medio ambiente. Y pues Natalia tiene esta labor aquí en México, tiene una labor muy fuerte, muy intensa. Muchísimas gracias. Gracias por buscarnos para que fuéramos a Los Ángeles. Gracias por fijarse en nosotros. Y gracias por tu gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Desde... Antes que nada, muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a Mercedes que está por ahí para la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes y de compartir. Ya hemos compartido algo de mi país, este pequeño video. Y quisiera, antes que nada, agradecerles a ustedes e incentivarlos a todos a través de ustedes para participar en este concurso, en este festival, en esta fiesta, que es lo que hace Cofilm. Hoy, este año, toca las energías renovables no convencionales. Y permítanme tomarme un par de minutos para comentarles la experiencia de Chile, que es lo que me corresponde. Chile es un país que no tiene petróleo. Tampoco tiene gas natural. Tenemos muy poquito carbón. Apenas para unos braceros y para hacer algunos asados. Por lo tanto... ¿Qué ambiente, no? Sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, siempre hemos tenido que depender de terceros, de extranjeros, de vecinos, para poder tener una matriz energética histórica, obviamente basada en los combustibles fósiles. Nuestra matriz energética, hasta hace algunos años atrás, era principalmente carbón. Después pasó a algo de gas natural. Después pasamos a petróleo. Y algo de hidroelectricidad. Pero con muchos traumas. Porque son proyectos que son muy impactantes en el medio ambiente. Muy contaminantes. Pero en esa época no teníamos otras opciones. En cambio, tal como ustedes pueden haber visto, o quizás lo pueden investigar después, Chile, en esta larga franja de tierra, tiene un desierto gigantesco que nos permite tener una radiación solar que durante muchos años se consideró algo muy negativo. Y también tiene una costa marítima que nos permite recibir los vientos del océano Pacífico en forma bastante continuada. Entonces, más allá de los gobiernos, que han pasado varios y de distintos signos ideológicos, Chile empezó a cambiar y empezó a incentivar el uso de energías renovables no convencionales. Y partimos por lo obvio. Partimos por el sol. Partimos por lo que significa poder empezar a tener radiación solar, aprovecharla y generar energía. energía fue muy importante, y en esto es importante considerarlo, que estuviéramos muy bien conectados a todo lo largo de Chile. Porque el sol solo lo tenemos en el norte. En el sur ya no hay sol. Entonces, la energía que se produce en el norte podría ser muy utilizada ahí mismo, pero si no la podíamos conducir hacia donde está la gente y hacia donde están después nuestros campos y donde están nuestros fiordos y donde están nuestros lagos, entonces se producía un problema. Lo mismo con el viento. El viento no sopla a las 24 horas del día. Sopla solamente en las horas de la tarde, empieza como a las 3 de la tarde y termina de soplar a las 9 de la noche. El sol obviamente empieza en la mañana y termina en la tarde. Entonces, se nos ha producido toda una situación que tenemos que manejarnos respecto de a qué hora se produce la energía renovable y cómo acumularlas y cómo empezar a distribuirlas para que le lleguen a todos nuestros compatriotas. Ha sido una experiencia muy linda, ha sido muy rápido y ha significado dos cosas importantes. Uno, lo primero y lo mejor, es que hemos dejado de depender de los combustibles fósiles de una manera vertiginosa. Ya se está hablando en Chile de que nuestras centrales de carbón tienen fecha de término, no más allá de 10, 12 años. Algunas ya han cerrado voluntariamente. Toda la energía en Chile está en manos de privados. El Estado no participa más que como un regulador de las generadoras de energía y de las distribuidoras de energía. Por lo tanto, estas decisiones son decisiones de empresas privadas. Obviamente, bajo las orientaciones del Estado. Y en ese sentido, ha ido funcionando bastante bien. Las principales empresas internacionales han considerado que lo que es bueno en Europa, no tener combustibles fósiles, también tiene que ser bueno en Latinoamérica. Y por lo tanto, en Chile, estamos pidiéndoles que dejen de generar con carbón y empecemos a generar con combustibles limpios. Y como nosotros les ponemos nuestros recursos naturales a su disposición, se está aprovechando de esa buena forma todo este sistema de generación de energías renovables. Hay muchísimo por hacer, pero hoy día ya tenemos más del 20% del total de energía que consume mi país de estas fuentes de energías renovables limpias. Y tenemos también sistemas que van a permitir que cada uno de los chilenos puedan generar su propia energía en cantidades muy pequeñas, a través de paneles solares en sus hogares, a través de un pequeño parque eólico que puedan tener en el patio de su casa o en algún lugar en aquellas fincas o campos. Y en la medida en que esas energías no se usen domésticas en forma total, puedan incorporarse a la red del país y se les paye a esos chilenos por la generación de esa energía. Es un gran incentivo para que tengamos cientos de miles de pequeñas generadoras de energía a lo largo de todo Chile. Parte del desafío que se nos viene, para no hablar de otras cosas que veíamos ahí, como por ejemplo el uso de las corrientes marinas y el uso de este gigantesco mar y en el sur de Chile también de lo que son las mareas, donde tenemos a veces tres metros y más de diferencias de marea que se producen durante el día y que te permiten aprovechar esa diferencia de marea y de alturas para generar energía limpia y renovable. Entonces, yo quiero invitarlos a que algunos de ustedes puedan aprovechar estas experiencias que hemos hecho en Chile, ir a mirarlas, hacer algunos cortometrajes, elaborarlos, enamorarse de la energía renovable no convencional tal como muchos de los chilenos lo estamos hoy día y transformar esto en las presentaciones para esta versión de Ecofilm y ojalá que alguno de ellos se lleve el premio. Ojalá. Así que, muchísimas gracias. Lo decía muy bien Emanuel hace un momento, una imagen vale más que mil palabras y aquí hay lamentablemente más de mil imágenes. Licenciada en Relaciones Internacionales, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, cuenta con un certificado de educación medioambiental para la sustentabilidad por la Universidad Iberoamericana. fundadora y directora ejecutiva de Verde AC, agencias sin fines de lucro dedicada a la educación ambiental, experta en desarrollo sustentable y defensora del medioambiente con habilidades empresariales. Ha trabajado con energías renovables y tecnologías verdes por más de cinco años, brindando nuevas alternativas en agricultura sustentable y abastecimiento de energía a comunidades vulnerables. Actualmente es directora para América Latina de Climate Reality Project, cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de negocios locales sustentables y se ha enfocado en la lucha por la pobreza y la malnutrición en la Ciudad de México. Gracias Natalia Leber por estar aquí. Es un placer compartir este panel con un gran líder climático de nuestra organización y continuar este movimiento como el que vieron. Sé que también aquí hay varios líderes climáticos que nos acompañan, ser parte de este movimiento global de una lucha ante una crisis de civilización. Realmente lo que estamos viviendo es un problema ético y moral y por eso es tan importante abordarlo desde el arte, unirnos en un mismo lenguaje que nos permita conectar y ver lo que estamos provocando con nuestras decisiones que día a día tomamos de compra, de movilidad, de voto, de qué decimos, cómo tratamos al otro. Así que muchísimas gracias Emanuel, Mercedes Silvana por invitarnos a este importante evento y tocar el tema tan importante de energías renovables. Las energías, bueno, el cambio climático es provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles. Hay muchas otras fuentes que también provocan el calentamiento global, la emisión de esos famosos gases de efecto invernadero, la agricultura, la deforestación, los residuos sólidos que no son bien tratados, pero principalmente es la quema de combustibles fósiles, el transporte que utiliza estas gasolinas, es lo que nos tiene en una posición como la que acabamos de ver. por eso el documental de Gore fue tan icónico y tan importante esta verdad incómoda 2 porque no es una exageración, estamos frente a una crisis existencial que está poniendo en riesgo no solamente nuestra calidad de vida, nuestras economías, sino nuestra supervivencia como especie y es una reacción muy humana y muy natural no quererlo ver así, no querer entender que estamos ante una emergencia, porque nuestro cerebro reptiliano como que inmediatamente piensa que no podemos estar tan mal, que no puede ser tan grave y pues ya lo vimos en estas pequeñas imágenes, los invito a que también vean el resto de la película, que sí estamos ahí, el último reporte que salió a finales del año pasado del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU nos dice que tenemos aproximadamente una década para tomar acción, somos la primera generación que está viendo los efectos del cambio climático y la última que va a poder hacer algo al respecto, tenemos una enorme responsabilidad que no quiero que lo sientan como algo pesado sino como algo emocionante, tenemos la oportunidad de cambiar la historia, la oportunidad de lograr que tengamos la que podamos sobrevivir y que podamos vivir bien y que podamos asegurarnos que nuestras manos no quedó que la mayoría de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo vean las consecuencias más graves del cambio climático, ya lo estamos viendo ahora, aumentos del nivel del mar, profundas sequías, inundaciones, enfermedades transmitidas por vector, enfermedades respiratorias que además la sufren siempre las poblaciones más vulnerables, nosotros que estamos aquí y que tenemos el tiempo, la capacidad, el privilegio de crear y de ver arte, los invito a que utilicen esos talentos que el universo les dio y que estamos vivos y que podemos utilizar nuestro tiempo en algo que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer más felices. Estamos frente a la crisis más importante que hemos atravesado como humanidad y tenemos la gran oportunidad de hacer algo con eso, de demostrarnos unos a los otros que tenemos autoestima, que tenemos amor, que entendemos lo que significa estar vivos, lo que es respirar, tomar agua y pues bueno, por eso es tan importante ahora hablar de las energías renovables que es la solución más eficiente y más rápida para poder parar la crisis. Hay otras cosas que tenemos que hacer pero lo principal sin duda es apoyarnos de las tecnologías que ya existen que ya están aquí, Chile es un gran ejemplo de que se puede, Coahuila también, México es el tercer país con mayor insolación a nivel global, con una hora de sol, con una hora de este maravilloso fuente de energía podríamos distribuir energía a todo el mundo por un año con el consumo que tenemos hoy en día. entonces bueno, los invito a todos ustedes que están acá y a los que nos vean después a que sean parte de la historia, a que participen en la solución, a que cuenten las historias de los hombres, mujeres y comunidades que están al frente de esta lucha, que están haciendo todo lo que pueden y que están transformando una historia de crisis en una historia de oportunidad. y pues muchas gracias a Ecofilm, espero que lo disfruten un montón, que vean todo lo que hay allá afuera, cómo esas nuevas tecnologías van a democratizar la energía y el acceso a muchos servicios como la movilidad, que se sumen también, todos los que participen también serán líderes climáticos que apoyen las políticas públicas que tenemos que ver en este país para asegurar que vamos a ser competitivos y que tenemos un futuro brillante de frente, así que les agradezco a todos que estén acá, agradezco mucho a Ecofilm que nos haya invitado y los invito a que utilicen su talento, su tiempo y su energía en algo que nos va a permitir seguir acá en este planeta. ¿Le gustaría decir algo más? Sí. Darte las gracias, Rodrigo. Es una obligación. Por tu presencia, tus palabras, tu actitud y tu disposición. Muchísimas gracias. Siempre estaré formado. Muchas gracias a todos mis amigos que están aquí en el panel. Sí, efectivamente, hay que cambiar esta historia o retomar una historia que alguna vez vivió el ser humano. Hoy nos hicieron cuenta la Ciudad de México amaneció preciosa, transparente, como la región más transparente que fue nombrada alguna vez. Cuando era pequeño me asomaba a la ventana de mi casa y veía todos los días los volcanes, los dos maravillosos volcanes que tenemos en la Ciudad de México nevados y visión que ha ido desapareciendo por este cambio climático. Los glaciales se derriten, los glaciales de todas las montañas del mundo se derriten y si efectivamente tenemos que retomar lo que alguna vez fue un río limpio, un aire limpio, una cantidad de árboles sanos, no oscuros y vetuscos y muriéndose, sino verdes, llenos de vida y eso depende de nosotros. Es increíble que todavía se hable del cambio climático queriendo cerrar los ojos a una realidad, una realidad que es es galopante y es continua. Es increíble también como dijo Natalia, a lo mejor a veces nosotros no queremos aceptarlo, decimos, ay qué horrible el futuro oscuro, entonces no lo queremos ver, entonces no lo queremos aceptar, entonces no queremos luchar por él, pero no es oscuro el futuro, el futuro es oscuro si lo dejamos que sea oscuro, si le apagamos la luz a la tierra, si no luchamos por ella, si no tenemos esperanza, si no tenemos valores éticos, valores morales que tenemos que tener con la creación, no solamente con la creación, con la creación y con nuestros hermanos, con todos los que nos rodean, creo que esta edición, como todas las ediciones del Ecofine Festival son sensibles, pero hay algunas que golpean mucho más allá abajo, te pegan un puñetazo un poco más fuerte y ese puñetazo fuerte es la realidad que está inmediata, esta realidad que yo los invito a ustedes que con sus plumas, que con sus programas de televisión, con sus programas de radio, con su comunicación, con su palabra, tan fuerte la palabra, tan importante la palabra, motivemos a toda la comunidad de jóvenes, se dice fácil toda la comunidad de jóvenes, pero también se dice fácil que nos llegan muchos proyectos y que hay que calificarlos, no es tan fácil, pero sí, motivarlos a que se preocupen, a que investiguen, que no vengan a un festival por un premio, que el premio sea el resultado de una gran investigación y de un gran trabajo, que se entreguen, que se entreguen a este mundo, que tengan un compromiso, compromiso que se está perdiendo cada día más, compromiso que nos hace falta defenderlo, tenemos un compromiso con todo, con la vida, el primer compromiso que tenemos con nuestro interior, abrir los ojos, decir, quiero vivir, quiero vivir sano, al principio dije, se habla mucho del cambio climático como cambio climático, pero las consecuencias de que se acaben las especies, de que se acabe la transparencia, de que se contaminen los ríos, los lagos, de que suba el nivel del mar, que se inunden las ciudades, las consecuencias son enormes, son gigantescas, ustedes imagínense la cantidad de gente que tendría que salir de las costas de todo el mundo, las costas que no tienen montañas, porque tenemos costas con montañas y otras sin montañas, la ciudad, por ejemplo, de Miami o Cancún, por no menos, me dejo toda la parte de Yucatán, donde las montañas pues están muy lejanas, están a cientos de kilómetros, entonces, esa gente se tiene que mover, ¿a dónde se va a mover? pues a las tierras altas, y de pronto nos llegarían aquí doscientos mil personas más o a cualquier estado de la república, entonces, sí tenemos que luchar, tenemos que tomar conciencia, y estos muchachos que van a entrar, muchachos, cineastas, gentes que están en, estudiantes que están en las escuelas de comunicación hoy en día, las universidades que tienen que estar invitadas, todas las universidades, casi todas las universidades de México tienen comunicación, José Miguel, sí, ¿verdad? casi todas, todas, casi todas, muchas, deberían de entrar, investigar, meterse, mojarse, meter las manos en la tierra, meterse las manos en el interior, y luchar por todos nosotros, por todos ustedes, por los que estamos aquí, no me queda más que darles las gracias, esperar que vengan proyectos con mucha profundidad, darles las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!